Duelo por equipos. Les mostraremos nuestra convicción. Estamos ganando. ¡Suscríbete al canal! 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 UAV aliado en camino ¡Aaah! ¡Bueno, seguro! ¡Aaah! ¡Bueno, seguro! ¡Jazid! ¡Componente! ¡Voy a la derecha! ¡Aaah! 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 ¡Componente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡Un pulo de tabuía! ¡Aquí está muerto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paquete de ayuda en camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperzcoação para mim! ¡George de esterecer. Están justo donde queríamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.